El primer día es único. Tenés miedo a llegar tarde, a no saber cómo es. El primer día es dejar de sentirte grande para empezar a ser grande. Y entonces te cruzas con esas personas que te hacen sentir que, para lo que sea que vayas a hacer, tenés un respaldo. Con ellos aprendés, encontrás tus herramientas, aparecen valores nuevos, ves todo lo que estás haciendo y descubrís todo lo que podés ser. Universidad FASTA. Saber es crecer. Universidad FASTA. Saber es crecer.